¡Hola señores! Bienvenidos a otro episodio de Cuestión a Todos Podcast, el podcast de ifrevistadigital.com. Mi nombre es José Miguel y en aras de seguir introduciendo a quienes son los redactores y el equipo detrás y al frente de ifrevistadigital.com, en esta oportunidad voy a tener a Dakar Parada. Dakar Parada está con el equipo de ifrevistadigital desde el 2014, desde sus inicios, además de ser redactor voluntario de contenido dentro de la revista, es editor voluntario ad honorem de ifrevistadigital.com. Nosotros siempre hemos tenido una que otra diferencia muy tonta en la que entramos en una discusión que más bien termina siendo chistosa, y es el hecho de que yo considero que Dakar tiene una visión un poco negativa de las cosas que ocurren en Latinoamérica y de la realidad actual de Latinoamérica, no lo juzgo por eso, pero hay algo en Dakar que demuestra que a pesar de que tiene esa posición, él confía en que las cosas pueden cambiar, y de eso vamos a estar hablando en esta oportunidad. Voy a tener a Dakar Parada como invitado para que vayan conociendo a otros de los integrantes de ifrevistadigital.com, así que no quito más tiempo, nos vamos con Dakar Parada. Señoras y señores, yo estoy aquí con Dakar Parada. Dakar Parada es redactor y editor de la revista, de ifrevistadigital, es de los chavos que me ayudan en el equipo de redacción, y yo creería que Dakar es uno de los que está desde hace más tiempo conmigo en ifrevistadigital. Corrísme eso, ¿desde qué año estás tú con ifrevistadigital, Dakar? Septiembre de 2014, ¿no? 2014. Imagínate, yo la comencé en julio, así que tú estás desde el arranque. Sí, sí. Estás desde el arranque. Para que tú veas la paciencia que tengo con ciertas personas. Sí, definitivamente. Mira, cuéntame una cosa, Dakar, ¿cómo llegaste tú a ser libertario? En pocas palabras. En pocas palabras, yo llegué a ser libertario por estudio. Por estudio. O sea, estudiar de economía y concluí que el liberalismo era lo mejor. Ok. Y ¿cómo conseguiste el estudiar sobre liberalismo en economía? ¿Fue alguna universidad en específico o fue simplemente casualidad? Porque por lo menos yo estudié administración de empresa y yo supe sobre la riqueza de las naciones, pero porque es un libro base de administración de empresa, pero no porque haya forma de entrarle a esas ideas en la Universidad de los Andes, pues. Ya, bueno, tú sabes que yo salí de Venezuela hace 12 años ya. Ok. Y cuando me vine para acá, en el primer trabajo que tuve, conocí a otro venezolano, que sigue siendo gran amigo mío, y él era liberal, pero no académico, él era liberal por sui generis, ¿no? Ok. No tenía conocimientos teóricos, pero sí era liberal filosófico. Y yo era socialdemócrata. Ok. Y entonces él defendía el liberalismo y yo defendía el socialismo. Ok. Y entonces él es tan terco como yo y yo, no, yo me voy a poner a estudiar para demostrarle que está equivocado. Ok. Y bueno, me puse a estudiar y llegué a los videos de Huerta de Soto, a los videos de Juan de Mariana. Y hubo un video, José Miguel, que yo creo que fue que me hizo que todas las piezas encajaran. Porque tú sabes que uno tiene diferentes ideas que le vienen a uno por por la vida diaria y no todas encajan porque cuando tú no tienes un conocimiento sistemático, no tienes un aprendizaje sistematizado de las cosas, pues hay ideas que están sueltas. Entonces vi el video de Joel Lapis de Milton Friedman. Ok, ok. Y ese video fue revelador, chau. Fue como si yo hubiese visto, no sé, como, no sé, un estado diferente de conciencia. Porque ahí se encajaron todas las piezas y vi no solo que el capitalismo era mejor económicamente, que eso ya lo sabía, sino que era mejor moralmente. Ok. Que era la pieza que faltaba. Tú sabes, no sé si en las tantas discusiones que hemos tenido con, o que has tenido con gente que defiende las ideas socialistas, te dice, bueno, sí, el capitalismo es mejor, pero el socialismo es más moral. Ajá. Y eso yo lo pensaba antes de alguna manera. Y bueno, con ese video se me quitó la enfermedad mental y ahora soy liberal. ¿Qué hace más moral al capitalismo desde la concepción de ese video? O sea, según lo que tú aprendiste. O sea, ¿qué es lo que tú dices? Esto es lo que lo hace más moral. Bueno, en ese video específicamente la idea de que el comercio genera armonía entre las naciones, entre las naciones y entre las personas. Así las personas sean diferentes desde cualquier punto de vista. No importa de qué raza seas, del sexo, de tu religión, el lenguaje, nada. Sí. Lo que importa es que como yo quiero algo de ti, una mercancía que tú tienes y yo tengo una mercancía que tú necesitas, necesariamente tenemos que ponernos de acuerdo para llevar a cabo la transacción comercial y los dos salimos ganando. Por muy, recuerdo las palabras, exactas de Milton Friedman, que dice, podemos incluso odiarnos, pero para el bien de ambos necesitamos comerciar. Y así es como el comercio armoniza las relaciones entre las personas y entre las naciones. Porque a nivel internacional, o sea, el comercio internacional es exactamente igual que si yo le vendo una bicicleta a mi vecino, por ejemplo. Usualmente yo suelo decir que el mejor acuerdo de paz que existe en el mundo es el libre mercado. Exactamente. Sí, o sea, que para mí la paz es una utopía, pero si quieres llegar lo más cerca posible, pues entonces móntate en el libre mercado para que tú veas que ahí tienes que negociar con paz, no puedes negociar a la fuerza. Exacto. No sé si te acuerdas, creo que es Freddy Vizbastia el que dijo que si las mercancías no traspasan las fronteras, lo harán los ejércitos. Totalmente. Y bueno, y nuestra gran Ayn Rand también lo decía así, ¿no? Ella decía que si el capitalismo era el único sistema que había logrado generar riqueza, no mediante el uso de la fuerza, no mediante el saqueo, no mediante el robo, sino por las relaciones voluntarias entre las personas. Totalmente. Bueno, tú sabes que yo siempre por lo menos, ahí me llama mucho la atención y me apasiona hablar con las personas que se fueron por el área económica, porque incluso cuando ustedes mencionan a los autores de los libros que ustedes leen, no son los mismos que he leído yo. De hecho, yo soy más puritano en el tema de que yo soy randiano. O sea, yo llegué a estas ideas por Ayn Rand y me quedé en Ayn Rand porque para mí lo mío son los principios. Pero me llama mucho la atención la cantidad de contenido que hay con respecto a la economía, que yo creería que la única forma para entrarle a esas ideas es que a ti te interesa la economía. No puedes entrarle de otra manera. O sea, si quieres entrar simplemente a conocer las ideas libertarias, tendrías que irte por la filosofía. Pero si tienes ese amor por la economía, entonces tienes que empezar a leer la cantidad de autores que hay y cuando hablan de la economía austriaca y todo esto, que son cosas en las que yo he profundizado cero. Mira, ¿qué libro recomendarías tú a una persona que no es libertaria, que está tratando de ver cómo le llegan las ideas libertarias y que tú digas, este libro lo va a hacer entrar en razón lo más rápido posible? A una persona que no sabe nada de ideas libertarias, Juan. Yo creo, voy a hacer una introducción antes de responderte la pregunta. Yo creo que el liberalismo tiene muy mal marketing entre tantas cosas porque los liberales hablan muy enrevesado, incluyendo Ayn Rand. O sea, una novela de Ayn Rand es un tostón. Yo no se la recomiendo a nadie porque la gente se aburre y deja de leer. Pero yo recomendaría un librito chiquitito que es Rebelión en la Granja. Yo creo que es la única novela libertaria que yo recomendaría. Que recomendaría, ok. Sí, sí. ¿Y no te parece que el hecho que es como metafórico vaya a confundir a la persona? Porque podríamos hablar metafóricamente de Igno, de Ayn Rand también, pero ese también hay que pensarlo tres veces para entenderlo. Sí, pero es que Rebelión en la Granja es la que yo veo más digerible y es un libro pequeño que lo lees en una sola sentada. Un libro que lo he escuchado yo de gente que no es liberal y que lo ha leído y que no termina por entender lo que el libro dice es 1984. 1984. Yo lo leí cuando ya yo era liberal. Entonces yo lo que leía ahí era clarísimo, ¿no? Claro, claro. cómo el Estado te va minando tu individualidad para hacerte parte de una masa y poder aborregar a las personas. Pero la gente con la que yo he hablado, que no es liberal, no lo ve así. O sea, lo ve como, bueno, no, ese es un gobierno, una ciencia ficción ahí, un aristófico. Exactamente. No, para leerlo, si lo quieres entender en la base de las ideas, debes tener al menos una noción de las ideas. Yo no creo que haya otra forma, porque si no, no lo vas a visualizar. Si no, no lo vas a visualizar, sin duda. Mira, ¿cómo llegaste a escribir? ¿Cómo descubriste que tú escribías? Yo descubrí que yo escribí porque yo tenía un blog. Bueno, todavía lo tengo, lo que pasa es que casi no escribo ya. Ok. Y me empezaron a escribir, o sea, me empezó a contactar gente por internet que yo no conocía. Y bueno, yo dije, bueno, resulta ser que lo que escribo parece ser que a alguien lo lee y a alguien le gusta. Yo pensaba que eso, bueno, no, lo leían cuatro. Yo escribía más en el blog, era por mí mismo. Exacto, así comencé yo también. Para no tenerlo en un papel, ¿sabes? Porque no lo voy a escribir en un papel, o lo voy a tener ahí en un Word en yo no sé en dónde. Entonces el blog era para mí mismo. Y fue fabuloso. Recuerdo una chica, hace muchos años, una chica que me contactó por Facebook y me mandó un mensaje por privado y me dice, yo era feminista hasta que te leí. Bueno, eso, bueno, eso me enamoré. Me enamoré. Nunca la vi, no sé quién es. Me enamoré. Y entonces eso es algo que me dijeron, no, aquí hay que escribir. Hay que seguir escribiendo. ¿Tú dirías que personas de qué edad más o menos apuntan el contenido que tú creas? Eso sí está difícil. Eso sí está difícil porque... Porque sabes que si bien tú inclinas más por el área económica, tú no escribes de economía como tal. Entonces yo no predispondría a los lectores y a las personas que estén viendo el podcast de que tú escribes sobre economía, porque de hecho tú escribes opinión. Y escribes opinión en un lenguaje que es fácil de entender y que es sencillo de entender, pero todos tenemos un estrato. O sea, todos tenemos un target, mejor dicho. Todos tenemos un target al que le llegamos. ¿A cuál le apuntas tú? O sea, ¿cuál sería tu intención cuando escribes? Bueno, la intención sería abarcar el mayor espectro posible de datos. Exacto. Pero, pero, también hay algo que yo creo que es incluso inconsciente, que uno por la forma en la que habla, por las palabras que utiliza, se dirige en cierta manera al mismo franja de edad que uno tiene, que el autor tiene. Entonces yo diría que, no sé, mayores de 35 años. Mayores de 35 años, me entiendo. Mira, aprovechemos para entrar en ese tema, porque fíjate que cuando uno escribe, o yo lo considero así, uno, cuando se mete en este mundo de las ideas, porque uno tiene un propósito, y el propósito es difundir las ideas, por ponerte un ejemplo. Por ejemplo, nosotros siempre hemos tenido en el chat de, ¿cómo se llama? De Ip Revista Digital, yo siempre te vivo diciendo, Dakar, ¿por qué tú eres tan negativo? Dakar, ¿por qué tú eres tan, 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 que crees que las cosas no se pueden cambiar? ¿Por qué te pones con ese? Pero tú tienes un propósito, o sea, tú escribes con un propósito. El propósito de la difusión de las ideas, pero puede haber otro propósito. Si tú, usualmente hemos conversado sobre esto, ¿tú dirías que en Latinoamérica no tiene solución? Te di duro, ¿verdad? Sí, porque apenas es domingo, tío, y va a empezar la semana, no me puedo poner triste. Vamos a ver, este... Si yo veo, si yo veo el pasado, no solo de Latinoamérica, sino la historia en general, yo tengo que decir si hay solución, porque no hay, yo no creo en el historicismo, yo no creo en la... tenemos un destino predeterminado y siempre Latinoamérica va a ser el tercer mundo. Ok. No. Ahora, si yo veo la realidad, si yo veo el mundo en el que estamos ahora, tenemos dos problemas culturales en Latinoamérica. El primer problema cultural es que Latinoamérica no tiene una identidad. Por mucho, no, que los latinos entonces creen que es Daddy Yankee, ¿no? Ok. No tenemos una identidad tal que... Tengamos todos... Cuando digo todos, quiero decir los países en general, tengamos toda la misma visión de valores de la sociedad. Entonces, bueno, robó, pero robó poquito. Ajá. Y así se puede montar un... Bueno, ahí están los argentinos votando por Cristina Kirchner. Ok, bueno, pero eso lo podríamos catalogar como una especie de identidad también. O sea, la identidad... Porque se genera una especie de apego hacia ciertas cosas que están mal. O sea, que están mal, pues. Pero es una tolerancia a cosas que tú sabes que están mal. Ok. Entonces ahí yo veo una paradoja que yo no sé... Yo no sé cómo se solventa eso. Ok. Eso por un lado. Y por otro lado, que es un aspecto más... Más arraigado es... Nosotros en Latinoamérica estamos como arrastrados por fuerzas que son externas. ¿Qué fuerzas que son externas, por ejemplo? Por ejemplo, los organismos multinacionales, la ONU, por ejemplo. O el Vaticano, incluso. Hay una cosa que está mal en los países desarrollados y se copia inmediatamente. O sea, es como un... Yo no sé qué es lo que pasa. Se clona inmediatamente las ideas en Latinoamérica. Pero no pasa con las ideas buenas. Y entonces... ¿Tenemos solución? Pues déjame decir que sí. ¿Cómo? No lo sé. Ok. Pero sin duda, sin duda... El tema principal es la lucha cultural, José Miguel. Bueno, y por eso tenemos la revista, ¿no? Sí. Esa dirías que es la razón por la cual tú escribes. O sea, esa es la apuesta que haces. Pues dices, bueno, no tengo fe en todo, pero por lo menos hay que dar granito de arena. Claro. Y vamos a ver, tú luchas con las herramientas que tienes. Sí. Si yo tuviera muchísimo dinero, quién sabe, montar un canal de televisión. Pero las herramientas que yo tengo, bueno, son... Es mi mente, mis ideas y las escribo. O sea, que tú dirías entonces que la herramienta que tenemos para generar cambios es precisamente la comunicación. Porque dices, si yo tuviese muchísimo dinero, montaría un canal de televisión. En lugar de haber dicho, si yo tuviese muchísimo dinero, invertiría en política para ver si cambiamos el sistema y nosotros nos metemos. O sea, de repente alguien que vaya más inclinado por el lado político diría eso. Tú lo dijiste más por el lado comunicacional, pues. Sí, porque me veo más hacia ese lado. Pero la política no se puede dejar de lado. Es absolutamente necesaria. Los políticos los podemos criticar todo lo que queramos. Como dicen los anarcocapitalistas, los impuestos son un robo y el Estado es su instrumento. Pero es que eso es absolutamente necesaria porque es la herramienta de cambio por excelencia. Exactamente. Entonces, si le dejamos la política a los peores, pues bueno, tenemos lo que tenemos. Tenemos lo que tenemos, sin duda alguna. Mira, ¿qué haces tú para que más personas te lean? ¿Tienes alguna estrategia para que más personas te lean? ¿Tienes algún hábito que practicas para que la gente te lea lo que tú escribes o vea lo que tú haces? No, yo cuando escribo algo, lo que hago es masificarlo en todas mis redes sociales. Y los, no sé en cuántos canales de WhatsApp y de Telegram estoy. Y los, los, los viralizo en todos. Es la única, no tengo ninguna estrategia de alguna otra cosa definida, extraordinaria. ¿Qué crítica le harías a la revista en aras de que la cosa apunte para algo mejor o que tú consideres? Mira, yo creo, José Miguel, que nosotros deberíamos cambiar tal cosa porque tal, 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 está pasando tal y eso lo solucionamos así. Y con esa prácticamente te cierro para que no nos pasemos de los 20 minutos que ya nos pasamos un poquito. Ya nos pasamos un poquito. Deberíamos buscar, bien sea allá en Estados Unidos o aquí en España o donde estemos cada uno, en el país que estemos cada uno, un financista para tener un sitio físico de reunión. Tienes razón, chamo. Ojalá lleguemos a esa, sin duda. ¿Has tenido algún encontronazo con el equipo? No, ¿verdad? ¿Con ninguno? No. Nunca, desde que estamos ahí, desde el 2014 para acá nunca. Te lo pregunto, te lo pregunto, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque comenzamos el año con problemitas dentro de movimientos libertarios. Rumbo Libertad, Rumbo Libertad tuvo un encontronazo, 20 tuvo el retiro de uno de los muchachos, el movimiento libertario tuvo unas diferencias también adentro por un comentario que emitió el coordinador general, creo que es de ellos, y otro de los muchachos no estuvieron de acuerdo. Y yo a todo el mundo le digo, nosotros no sufrimos de eso, ni revistas digitales. Exactamente, exactamente. Sin embargo, te puedo decir que la naturaleza de la revista no da para enfrascarse en ese tipo de dilemas. Ahora, dentro del ámbito libertario, yo con lo que más he tenido diferencia ha sido con los conservadores. Con los conservadores, ok. Sí, pero yo estoy clarísimo de que los enemigos no son los conservadores. Efectivamente. Los enemigos están desde el otro lado, entonces por mucha diferencia que podamos tener con los conservadores, pues no pasa nada. Mira, yo personalmente te agradezco por todos los años que has estado en la revista con nosotros, porque de verdad que el apoyo ha sido elemental indistintamente del trabajo que haga cada uno independientemente y cuál tenga más relevancia en un momento en específico. Sin la colaboración de todos ustedes, la página no sería lo que es. Te agradezco, de paso, la voluntad que has tenido desde siempre en asumir más responsabilidades, porque todo el mundo, muchas personas quizás no lo saben, pero esto lo trabajamos por pura voluntad. El aporte mío, el aporte de Dakar, el aporte de Julio, el aporte de Siolirva, el aporte de Héctor, de todos los muchachos que forman parte del equipo. Y todo eso ha sido voluntario, de verdad que yo te lo agradezco. Estoy súper contento con el trabajo voluntario que me hace aún más ratificar y sostener que efectivamente sí se puede llegar a ese principio de los acuerdos voluntarios y de la coexistencia pacífica, que son principios 100% libertarios. Y de verdad que estoy muy contento con el hecho de que ustedes formen parte del equipo, especialmente tú, y de toda la colaboración que tú me has dado, tanto en artículos como en la edición, porque eres editor porque quieres ser editor, no porque haya un negocio detrás ni nada por el estilo, que sería lo ideal, para que no suene a que, ay no, esto lo hacemos nada más porque nosotros somos filantrópicos. Bueno hermano, muchas gracias a ti, que tú fuiste uno de los que me contactaste por internet sin conocerme, nosotros no habíamos tenido contacto y de repente me escribiste, yo creo que fue porque habías leído algo en mi blog también, creo. Sí, claro, y nos contactamos por Facebook. Eso es, y bueno, cuando vi la revista, te agradezco yo a ti la confianza y bueno, hay que seguir por muchos años más. Seguiremos, bueno, te dejo para que no nos extendamos más de lo que ya nos pasamos, y en el próximo hablamos de otro tema y le ponemos picante a la cosa. Perfecto, perfecto. Listo, Dakar, bueno, que descanse porque ya sé que es de noche. Sí, las 10 de la noche, un abrazo hermano. Un abrazo, pues, estamos en contacto, chavito.